Hola amigos, el día de hoy les traigo lo que son jabones de para caballeros Ahí está, miren, sí, tenemos el jabón Kaya Clásico, este es una unidad Les voy a enseñar primero los jabones que tengo, el Joven Tattoo El bronco, sí, y tenemos también los Jome Que vienen tres unidades, sí, vamos a estar hablando de cada uno de ellos A ver, empecemos, miren, vamos a abrir lo que es el Kaya, sí Este Kaya, bueno, es de 90 gramos Esta presentación viene sola una unidad Unito, unito, sí Vamos a abrir Vamos a abrir nuestro jaboncito Kaya Porque todo está aburrido Ahí está nuestro jaboncito Miren, de 90 gramos Ay, qué exquisito ¿No? Tiene el aroma de la Kaya Clásica De la colonia, que es la número uno en Natura Miren, ahí dice bien claro Kaya Ahí está, miren, es acá ya nos dice, ¿no? Es, viene de 90 gramos, ¿no? Invade nuestro cuerpo de una perfumación placentera, ¿no? Los caballeros, ¿sí? Es fórmula 97% de origen natural Empaque 70% reciclable, ¿sí? Productos veganos Y promueven la hidratación Este jabón, bueno, como todos los jabones de Natura No reseca la piel ¿Sí? Está bien, 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 bien ¿No? Casi no sale, muy poco sale Yo, bueno, yo cuando veo de que sale en presentación, catálogo Aprovecho en pedirme mucho, mucho, mucho Es porque mis clientes varones Siempre les obsequio su jaboncito A ver Ahora vamos a hablar lo que es, miren De los jabones, ¿qué les parece? Tattoo ¿Sí? Jomentato Este es el Jomentato Vamos a abrirlo porque es el único que tengo Sí El único, el único Me están pidiendo más Vamos a esperar No recuerdo si había salido porque estoy esperando mi pedido Del ciclo 14 también Hasta afuera se Hasta afuera de la cajita Sale el olor sinceramente Sí Este es el Joven Tattoo 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 Tattoo, ¿no? Esto sabemos de que llegó En el anterior ¿No? Fue lanzamiento con la colonia Con su Pues barba Con su gel ¿No? Para barbear Y venga, acá está el jabón Acá está el jaboncito Ya le hemos sacado su Empaque Miren Nos dice que este jabón En barra ¿No? Estos jabones en barra son Dos en uno ¿Por qué? Porque es para cuerpo Y también es para La barbita ¿Sí? La barbita Es de jabón ¿No? Es multifuncional Con dos Soluciones ¿Sí? En un solo producto Baño Y afeitado Miren Estos jabones ¿Sí? Es para baño Y afeitado Perfuma Limpia Y mantiene E hidrata De manera natural La piel Diariamente Sí Bueno También proporciona ¿No? A los A los caballeros Vamos a abrirlo ¿Sí? Proporciona un afeitado Al ras Y cómodo Lo que facilita Facilita El deslizamiento De la Cuchilla Sin resicar la piel Miren Que bueno También es para Barbear Sí Vamos a abrirlo Chicas A ver Vamos a abrir Este jaboncito Este jaboncito Mmm Sinceramente Está pero Muy pegadito Ahí está Vamos a abrir Este jaboncito Me aseguro Que lo jalo Y pues Más que lo jalo Está bien Pero bien Pegado Ahí está Ahí está Miren Cada jabón Tiene Contiene 110 gramos ¿Ven? Cada jabón Contiene 110 gramos Me dice Que viene 3 Mmm Que delicia Uno Dos Tres Que rico aroma Sinceramente Del jabón Tato Jomen Tato Sí Que rico aroma Riquísimo Tiene un Como ¿No? La colonia Un poco De sándalo Mousse Recuerdo Sándalo Mousse ¿No? Cuero Ámbar Sobre todo Que nos dice Que es un jabón ¿No? Como dije anteriormente Es un jabón Un solo producto En dos Multifuncional Miren Para el baño Y también Para barbear Para la barba De los caballeros Lindo Sinceramente Buen eco Y cada uno Es de 110 gramos Esta barba Aquí ¿Sí? Exquisito Sinceramente Exquisito Dos Tres Jabones Dos Y aquí Está el tercero Y Vamos a ver Con cual Cuál Vemos ahorita A ver Vamos a ver Lo que es Acá tengo otros jabones Miren Este es el Brau Broma Y este casi Ustedes saben Que este jabón Casi no es No sale ¿No? ¿No? Y que es Brau Bronco ¿Sí? Les voy a decir Es un árbol originario De la Amazonía Que puede medir De 20 a 30 metros De altura Y se caracteriza Por producir La forma natural Una resina Muy fragante Que se sodifica Sobre su tronco Miren En esta cajita Que sale Bueno De vez en cuando Sale aquí En la altura Vienen cuatro unidades De 100 gramos Cada una Sí Vamos a ver aquí Miren Aquí van a ver Miren Aquí viene con su papelito Solamente en este Si tengo más que tres Porque Justo ayer Me vinieron a pedir Jaboncitos Con Con una colonia Entonces querían Justo ese jaboncito Entonces lo tuve que ¿No? Que envolver Para un regalito Miren Que rico De oscuro De todos los jabones De todos los jabones De caballero De natura Este es el que Me encanta Miren De 100 gramos Cada uno En este Si tiene 100 gramos Cada uno Acá nos dice ¿Ven? Riquísimo 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 De verdad Miren Miren lo que dice acá ¿No? Dentro de la cajita Vamos a leer ya Nos dice Miren El brown bronco Es uno de los tesoros Misteriosos De la Amazonía La resina Que escurre Gota a gota Del tronco Del árbol Que se halla Bajo la sombra De la selva Perfuma el ambiente Naturalmente Con un aroma Diferente Y sorprendente Al secar La resina Que permanece En el tronco Se puede retirar Con las manos Sin dañar la planta El jabón de ecos Breu bronco Si Branco Presenta el poder Aromático De esa materia Prima Que se caracteriza Que se caracteriza Olfativa Única Y un contraste Entre la resina Especiada Del breu Branco Y la cremosidad Del sándalo Y del Cumarú El breu Branco Perfuma La piel Con sentidos Significativos Y la vida Con sonrisas Sonrisas Y afectos Es muy cierto Porque yo Este jaboncito Cuando sale Pido Pero lo más Que puedo Y siempre me sale De verdad Siempre sale Este jabón Muy rico Es lo que huele Más rico Para mí Es lo que huele Más rico De todos Si A ver Miren Ahora vamos a ver Lo que es Jomen Los jabones Jomen Si A ver Vamos a ver Lo que es Estos jabones Miren Que Sinceramente Cuando salen Todo lo de caballero Estos jabones Se agotan Completamente Al toque De verdad Porque Sinceramente Salen cómodos 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 El precio Es muy cómodo Estos jaboncitos Bien Es su cajita Miren Acá viene Tres Y cada uno De 90 Gramos ¿Ven? Lindo 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 Este si Si no me equivoques Para acá Si Para un costadito Vamos a abrirlo Miren Que lindo Para un regalito Miren Que belleza Que belleza Que belleza Que belleza Acá vienen Los tres Si Vienen Los tres Jaboncitos Vamos a ver Aquí Si Nos dice Que vienen Tres Vamos a ver Riquísimo Sinceramente Riquísimo Viene Uno El amor El El aroma Don Jomendon El otro Viene El aroma Esencia Y el otro Jom Potencia Sí Los tres Este es el don El don Porque huele más A cuero Si Más Huele a cuero Y ese de aquí Este es el potencia Qué rico Qué rico Y ese de acá Es el esencial Miren 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 Qué delicia Estos jaboncitos Vamos a ponerlos acá Para que ustedes lo vean Miren Los tres jaboncitos Qué rico huele Y viene Y viene en esta presentación Sí Que es más fácil No Para regalito Miren Exquisito Sí Bueno Me despido Me despido de ustedes Nos despedimos Con estos jaboncitos Este es el Jom Sí Le jomentatú Desde aquí Le voy a poner acá arriba Unito Del Breu Branco Es exquisito Sí Chicas Chao Nos despedimos Hasta un nuevo video Chao Chicos